Hay algo que... En este momento... ...hablan... ...en la actualidad de los pederes... ...hablan del derecho a la inspección... ...pero también del derecho a la tierra... ...el campesino en su mayoría... ...no tiene... ... 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 Las juntanzas se convierten... ...en la posibilidad de fortalecer lo público... ...de fortalecer la construcción... ...de sujetos políticos... ...desde el territorio... ...desde las prácticas propias... ...locales de resistencia... ...en las cuales desde la comunicación... ...para el cambio social... ...desde la comunicación... ...para la resistencia... ...las comunidades proponen un mundo... ...una interpretación... ...y una forma... ...de interpretar... ...de sentir... ...de vivir... ...y de asumir el país... ...desde el Caribe colombiano. Realmente me encuentro muy... ...pero muy emocionado... ...de estar compartiendo... ...e intercambiando... ...saberes... ...con... ...los integrantes... ...de estas tres comunidades... ...creo que... ...se va a dar... ...en plenitud... ...el proceso de enseñanza-aprendizaje... ...y además de... ...del desarrollo... ...en cierta medida... ...exitoso de ese proceso... ...también... ...nos vamos a divertir... ...sí... ...construyendo... ...construyendo... ...desarrollando... ...la narrativa... ...para que... ...el pueblo colombiano... ...visibilice... ...y comprenda... ...sí... ...lo que... ...sucede... ...en estos territorios... ...de la Guajira. ¡Viva! 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 Vamos a conocer... ...algunos elementos... ...típicos... ...de la comunidad palenquera... ...pero también... ...están inmenso... ...otras actividades... ...que... ...hipotéticamente... ...durante... ...la esclavitud... ...y por... ...éh... ...no sé... ...dichos... ...o cosas... ...de nosotros... ...los seres humanos... ...hemos ido cambiando... ...ciertos nombres... ...de tradición oral... ...o... ...sabedores... ...de la medicina tradicional... ...y se han dado... sin un número de sinónimo, por ejemplo, son sándanos, son brujas, y entonces la idea es que todos esos conceptos se estarían manejando en esa historia. De repente escuchó voces, se detuvo, y mira hacia atrás y no ve nada. Vuelve y camina hasta cierta distancia, nuevamente, y mira y ve los movimientos de los árboles y dice, será guanero que me está asustando, guanero es el diablo, ser maligno que puede estar en nuestro contexto. Pero que si el relato que acompaña la creación de las caimanas no existe, esa leyenda como la tiene tradicionalmente el festival de Caimán, y eso lo estábamos debatiendo, es decir, todo el mundo conoce o puede consultar, que es el perfil del profe, en calidad afirmativa, o puede preguntar, y puede dar un contexto de la historia de cómo se creó la comparsa, pero necesitamos la leyenda que acompaña a la comparsa, que eso puede reforzar más. El narrador. El narrador en este caso es claro. Muy claro. La narradora sería la caimana. Es que la caimana puede ser protagonista y puede ser narradora. Exacto. Sí, porque pueden ser al mismo tiempo los dos. Pues miren que en el segundo ejemplo que yo mostré, el narrador era protagonista y narrador. Sí. No hay ningún problema. Pero lo interesante aquí es, el narrador es muy clave en esto. Muy clave. Porque además es el que va a situar y va a contextualizar la historia. Un momento tan fundamental que es la identidad propia de la cultura huayú. Pues bueno, eso tiene su mito. Su mito donde cuenta de que un hombre joven, digamos como la edad del compañero, del compañero, era cazador. Ustedes saben que los huayú desde años remotos eran cazadores, por circunstancias de los tiempos que han cambiado, han dejado de ser cazadores y recolectores para poder buscar otro horizonte para sustento diario. Camban balí, cambálico, Gregorio Manuel perdió la voz. Ese es el nombre completo del cuento. Pero acá solamente le agregamos las dos partes. Camban balí, cambálico. Y si sería en lengua palenquera, esta letra C se reemplazaría por la letra K de kilo o K de cariño. Y en licó terminaría en K también. Ok. Voy a hablarles un poco sobre la historia del caimán cenaguero, que fue lo que dio origen a esta danza, a este festival. Después pasaremos a hacerles una pequeña muestra folclórica de lo que es la danza. Y después haremos un pequeño taller para que hagan bailar. Ayúdenme con las palmas. ¡Qué bueno, chicos! Yo considero que, por lo menos de parte del baile, yo me imagino el porqué de algo que yo siento que es bastante caótico, donde un caimán se come una niña, llega a ser el punto de, o sea, llega a ser una danza tradicional de un lugar. O sea, como que esa trascendencia que ocurre ahí, como que de esa tragedia, una danza tradicional, como que puede llevar un mensaje a cada persona. Pero es que, ahora miremos, mensajes que dan mucho más bonitos. Que yo pienso desde la revertida, desde el cambio del pensamiento, desde el cambio de la sociedad. Y aquí tenemos el aguacate, el aguacate y hoyos, que este aguacate se da en Montemaría, pero en nuestras tierras, se da, dijo, bien, bien. ¿Mapas? Exactamente. Tenemos por acá, el ñame espina, o espino. En este momento, pues, ya está en cosecha, ya se está produciendo. Y este ñame, pues, otra vez lo utilizamos, no sé si usted no ha oído hablar del monte de queso. Sí. Porque así es que lo conocemos allá. Cuartegas. O sea, acá. Entonces, este también es el producto que se hace allá en nuestra comunidad y que tenemos acá. Y tenemos también lo que es la bolita de leche. Esta es la galleta de chiepacorín. La galleta de protes. Una galleta de cambera. Una galleta de queso con una fórmula, pues, que... O sea, va mucho, es un misterio todavía. No se ve cómo la hacen. Las personas que la hacen, pues, no dan, pero esta es una galleta. La galleta que más se vende y que más se nos muestra a nosotros como carmel es esta galleta. Entonces, aquí tenemos varios tamaños, grandes, mediados, pequeños, no sé tú. Yo quiero agregarle... Déjame, ya está aquí. Yo quiero agregarle que cada uno de estos productos que están en esta mesa han sido desarrollo y han sido producto de la economía de nuestro territorio. Cada una de las mujeres de la comunidad y los hombres que estamos en la comunidad hemos vivido y hemos trabajado de la producción y comercialización de estos productos que están aquí en esta mesa. Y tengo un ejemplo que, digamos, que podría ser mucho más aterrizado para las comunidades y que a mí me encantó trabajar. Esto es lo que llamamos cabezote, ¿no? La presentación de podcast o del programa o de qué, ¿no? A lo que son las estaciones de trabajo o editores de audio, por así decirlo. Hay editores que son gratis, hay editores que hay que pagar, ¿sí? Pero cada una tiene sus ventajas, ¿sí? Tome su cafecito, mi hijo. Gracias, mi hijita. Huele rico, como siempre. Y sabe rico. Ya casi está listo el desayuno para llevármelo al campo. Mis hijos deben estar muertos de hambre. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre un guión de una película y un guión de sonido? Es completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia? Porque en los guiones de películas, ¿sí? Hay una escaleta en la cual se dibujan los planos. En la radio no. ¿Tori Ward? Sí. En la radio no. Eso es una diferencia allá. Nosotros en la radio no dibujamos el plano. No, no. Por eso tenemos una figura que se llama Primer Plano. Se tapa la imagen. ¿Sí? Se tapa la imagen. Claro, tenemos una figura que es Primer Plano. Quiero darle las gracias a las diferentes comunidades que desde ayer y hoy están compartiendo con nosotros sus saberes, sus usos y costumbres. Entonces, como lideresa de la comunidad de la UMAU y representante de Hasay Mular, que es nuestra orilla de la playa que ustedes conocieron ayer, les quiero dar la gracia por venir a compartir con nosotros estos momentos tan bonitos que hemos pasado. A pesar de que hubo rayos, agua, pero igual los sentimos nuestra familia, nuestro sobrino, nuestros primos. Aquí en nuestra comunidad siempre van a tener los brazos de estas mujeres que están acá, que ustedes ven, como su mamá, como sus tías, que nosotros los vamos a acoger. Aquí no tenemos diferencia. Todos somos iguales. La lengua del pueblo huayú, la lengua palenquera, se entrelazan para construir paz, para construir territorio, para construir resistencia. Dialogaron aquí, en la ranchería del ahumado del pueblo huayú, en la Guajira colombiana, sobre paz, sobre sueños, sobre posibilidades vinculantes de proyectos de vida. Fue esta la oportunidad de apostarle a la vida, a la defensa por sus derechos, a la reivindicación de sus sueños y a la posibilidad de una construcción de paz, un fortalecimiento de lo público desde los sonidos, desde la posibilidad sonora, desde las narrativas orales y sonoras del Caribe colombiano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.